Un cordial y cariñoso saludo para todos ustedes con motivo de la celebración el próximo 6 de junio de nuestra fiesta institucional. Hago extensivo este saludo y esta felicitación a toda la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio, graduados, grupos de interés y amigos todos de la Universidad Martelino Champañata. No son tiempos fáciles los que vivimos, tiempos difíciles, tiempos duros, como para forjar tanto el cuerpo como el espíritu. Pero como dice el proverbio, ningún mar calmo hizo buenos marineros. Muchos de nosotros echaremos de menos en estos días las aulas, las celebraciones propias de nuestra fiesta institucional. No podrá ser por ahora una reunión física, pero seguimos unidos. Y por eso es importante recordar qué es lo que nos une como comunidad universitaria. Y nos unen al menos tres cosas. El conocimiento, la amistad y los sueños comunes de futuro. El conocimiento nos ayuda a pensar bien, a pensar correctamente. La amistad, la fraternidad, el cariño, nos ayuda a sentir bien. Ambos siempre juntos e inseparables. Como dice Maturana, el amor es la única emoción que mejora nuestra inteligencia. Y junto al conocimiento y a la amistad, los sueños comunes de futuro que son los que ponen energía y nos dan alas en nuestros esfuerzos. Seguimos viviendo este periodo de cuarentena. Concluirá. Pero ya nada o muy pocas cosas volverán a ser iguales tras esta experiencia del COVID. Entraremos en un nuevo escenario. Entraremos en una nueva normalidad. Lo cual no significa que tenga que ser peor que lo que hemos vivido. El futuro, por el contrario, puede ser mucho mejor. Va a depender de lo que nosotros hagamos de él. El mañana tendrá tus ojos, dice un pequeño librito. El futuro será lo que nosotros hagamos de él. Nadie sabe cuál será el resultado de las acciones y de los esfuerzos que hoy hagamos. Pero está claro que si tú y yo, que si nosotros no hacemos ningún esfuerzo, tampoco habrá ningún resultado. La pregunta fundamental que nos debemos formular hoy es, no qué vamos a hacer cuando finalice el periodo del COVID, sino qué tenemos que hacer hoy para que el mañana que soñamos se pueda hacer realidad. La pregunta es por el hoy y la respuesta hay que darla hoy. Y me habrán escuchado muchas veces que quien tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Por eso es que nos debemos preguntar por nuestras propias motivaciones, por aquello que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo y hacerlo lo mejor posible. Estudiar y enseñar, ambas cosas juntas, porque todos siempre tenemos que aprender y tenemos algo que enseñar. ¿Cómo será el 2021 o el 2031 va a depender en gran medida de lo que hoy, en el 2020, hagamos y planifiquemos? Y si bien las tecnologías nos van a dar una gran ayuda, la esperanza de cambio, la esperanza de futuro está en las personas y muy especialmente en los jóvenes. Y no debemos olvidar que los cambios profundos siempre salen desde dentro y desde abajo. Los cambios no nos los imponen, siempre brotan del corazón y de la raíz. Por eso es que debemos ponernos en contacto con nuestros mejores sentimientos, con nuestros más profundos sueños, con nuestros más profundos cariños, para realmente construir hoy lo que queremos que sea el mañana para todos. Quiero concluir este breve saludo presentándoles un breve PowerPoint que he titulado Fortaleza y Ternura y que quiere ser una invitación a hacer renacer, a hacer rebrotar la ilusión, el entusiasmo que todos necesitamos en estos tiempos difíciles. Es una invitación a recordar que todos estamos necesitados de ayuda, de protección y de apoyo, pero que al mismo tiempo cada uno de nosotros somos apoyo y ayuda para los demás. Si cada uno de nosotros, como comunidad universitaria, nos apoyamos, nos alentamos, nos ilusionamos, juntos, podremos ir mucho más allá de nuestras limitaciones y mucho más allá de lo que hoy creemos que son nuestras posibilidades. Les deseo una feliz fiesta institucional. La celebración de este año evidentemente será muy original, pero no menos íntima, no menos viva, no menos ilusionante. Y que la figura de Marcelino Champagnat inspire en nuestro proceder. Él fue un hombre abierto a las necesidades, capaz de adaptarse a las dificultades y a los nuevos tiempos post-revolucionarios que le tocó vivir. Como Marcelino, encomendamos nuestro presente y nuestro futuro al Señor y nos ponemos en las manos de la buena mamá. Un cariñoso saludo por nuestra fiesta institucional. Seguimos agradeciendo el apoyo y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Seguimos cuidándonos, animándonos, apoyándonos, ilusionándonos mutuamente. A nombre de toda la comunidad universitaria, especialmente del Consejo Universitario, un cariñoso y cordial saludo y un abrazo para todos en esta nuestra fiesta. Gracias y hasta una nueva ocasión. Gracias. 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 Gracias.